¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez, los saludo con el gusto de siempre desde estas conversaciones, desde el confinamiento que sostenemos justo para no aburrirnos porque ya sabemos que todos estamos metidos en estas casas excepto los que sí pueden salir, nada más cuídense y bueno, primero les recuerdo que uno de los principios de estilocracia es que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y yo supongo que antes de que comenzara la pandemia cuando estaban las grandes baratas de los almacenes tuvieron el cuidado de ir a comprar cosas en la barata ropa, especialmente ropa de verano porque la pusieron muy barata en Mango y en Palacio y ahora estaban regalando las cosas prácticamente y espero que lo hubieran hecho si no lo hicieron, cometió un error pero ya viene el verano ya para el 21 de junio que comienza el verano lo más probable es que la pandemia ya lo hayan bajado de intensidad y podamos ya salir a la calle de nuestra vida más o menos normal y entonces podremos lucir nuestros atuendos de verano y hablo de los atuendos de verano tipo estilocracia porque el atuendo que ya parece uniforme pero en todo el mundo no nada más aquí son los jeans, los tenis y las playeras encima puede una chamarra un blazer, lo que sea pero el punto es que el uniforme universal literalmente hablando aquí y en China es el jean los tenis y la playera y como nosotros lo que queremos es que los estilócratas y los que concurren a la estilocracia se vistan con estilo tienen en primer lugar que salirse del patrón que salirse del común denominador que distanciarse y diferenciarse claramente de todos los demás y los demás son miles de millones entonces en verano vamos a tratar de vestirnos nosotros con ropa de algodón o ropa de lino pero básicamente ropa de algodón unos chinos de color y los colores que sugerimos nosotros para los chinos son el naranja el amarillo el verde el ciruela muy importante es un color nuevo que es muy importante para esta temporada de verano obviamente puede ser con tenis pero con tenis finos de piel al contraste del color del pantalón no usen para calle los tenis atléticos por lo que ustedes más quieran por eso hay miles de modelos en las marcas de tenis no tienen por qué ponerse un tenis de basquetbol para andar en la calle un tenis de basquetbol es para una cancha de basquetbol como un tenis de fútbol soccer es tenis para jugar fútbol soccer en una cancha para andar en la calle con ellos hay tenis de calle cuídenlos pero nuestra sugerencia no es que nosotros seamos enemigos de los tenis nos gustan los tenis pero los tenis de calle o los tenis atléticos para practicar algún tipo de deporte nosotros sugerimos que se decanten por el zapato los zapatos para verano son maravillosos son de colores padrísimos encontremos por ejemplo los que llamamos aquí bostonianos y que se llaman brogers en todo el mundo los que son ya saben perforados en la punta pero pueden ser tipo se llama spectator si la punta y el talón van de piel y los costados van de lona o de algodón o de lino o de algún textil o igual piel pero en un color contrastante pueden ser un color café mediano y los costados en azul puede ser un café claro y los costados en verde olivo y así sucesivamente para que le den más estilo a su vestimenta créanme no vale la pena que se vistan igual que todo mundo porque va a ser muy difícil que los recuerden y se trata de que ustedes justamente por el estilo de su vestimenta y su estilo de manera de ser y sus vuelos modales siempre serán recordados por las personas que le rodean las camisas son las de siempre pero mire una camisa blanca no tiene pierde es la apuesta más segura sin embargo hay muchísimos colores ahora pero recuerde que la camisa tiene que ser al contraste del color del pantalón porque el pantalón si lo usan en los colores que les estamos sugiriendo va a ser un protagonista si no quieren usar un color que sea protagonista entonces los colores básicos que son el kaki y el marino son a los que debe usted acudir para que pueda tener más facilidad de combinar o no tenga que estar pensando que haré que haré sin embargo si usted tiene alguna duda de que color combinar escríbanos escriban a estiloclasea arroba gmail punto com y les contestamos o escriban directamente al canal en youtube e igual les contestamos para que sepan ustedes de que color puede ir tal camisa con tal pantalón y de esa manera pueden ustedes lucir bien y por lo que se refiere a la a la penda de superior mire están los suéteres pero los suéteres cardigan no los pullover sino los que tienen botones al frente y los hay en algodón los hay en tejido de lana fresca muy abierto el tejido y los hay de colores los hay cordillistas y rayas y esos pueden ser el complemento adecuado o bien las chamarras de piel y si no para cosas más formales pues un blazer pero un blazer sin estructuras un blazer de algodón o de lino ahí sí de lino sin hombreras las solapas angostas un poquito más corto que lo normado pero un poquito quiere decir dos centímetros o uno y medio no tanto así para que puedan ustedes lucir la ropa nueva y puedan ustedes ser dignos estilocretas y que la gente los recuerde y los recuerde bien pues espero que les vaya muy bien espero que se estén cuidando si alguno está infectado procure tomar los medicamentos si trae si contrajo el virus no tiene que enfermarse y no tiene muchas horas tiene que morir coma bien cuídese acude al médico siga las instrucciones médicas tome los medicamentos y aliviese porque si si contrajo el virus y ya lo ya lo ya lo ya lo sobrevivió ya está usted prácticamente inmunizado o bueno más o menos les recuerdo que vamos a subir unos cursos unos cursos que queremos como no tenemos nada que hacer en esta en este confinamiento hemos estado grabando cursos ya tenemos un curso de vístete para triunfar y otro que es un curso muy interesante de vinos no el tema de vinos es amplísimo podría durar una semana de cursos todos los días tres horas y no acabamos pero vamos a dar a ustedes los conocimientos básicos del vino como es que es que uvasón como pueden como dicen los como dicen los como pueden maridar con qué tipo de alimentos se llevan y a ver qué tal a ver qué tal nos va el precio tres dólares americanos un precio mega accesible porque queremos que todos ustedes que son nuestros seguidores y nuestros estilocastas sepan de vinos y sepan de cómo vestirse para triunfar que les vaya muy bien muchas gracias por su atención